Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde.